Perfecto, nos encontramos entonces en los estudios Patagón de Esquel Delito Calfunao y Mara Algarañaz con la reunión de músicos en esta noche en el 23 aniversario de Radio Patagón. Tenemos entonces ahora la participación especial de un grupo que viene de la costa, desde la ciudad de Trelew, el grupo Nahuel Hueche. Si tan solo escuchara la razón, el motivo y el porqué de mi cantar, que no puede comprender la realidad, es lo que dicta el corazón. Voy cruzando por senderos de espinas y me duele no encontrar mi libertad. Una guerra que quizás no acabará, porque quieren más y más. Y nos quieren convencer que va a cambiar, devastando el recurso natural. No importa si es que va a contaminar, o las vidas que cueste su bienestar. Somos lago, viento, río, somos cerro, campo y mar, somos gente de la tierra, somos aire natural, la miseta de los Choy que yo la quiero galopar, y mi voz lleve en el eco, melodía y libertad. Minería, cielo abierto, no nos vas a doblegar, mi chubut te llevo adentro, no te vamos a entregar. Música Y nos quieren convencer que va a cambiar, devastar, devastando el recurso natural. Ya no importa si es que va a contaminar, o las vidas que cueste su bienestar. No es no, 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 el agua vale más que el oro, el agua no se vende. Música Y nos quieren convencer que va a cambiar, devastando el recurso natural. Ya no importa si es que va a contaminar, o las vidas que cueste su bienestar. Música ¡No! El Chubut es mi provincia y yo le canto Orgulloso de sentirme su cantor Porque el aire que recibo de sus campos Es aire puro de este suelo, Patagón Es el jardín del Edén, mi paisaje provincial Todo el suelo chubutano, paraíso natural Con un bosque milenario, enlútridos y presa Montañas, ríos y lagos, mi cordillera allí está Esperando tu presencia, con mi gente de amistad Y el canto de algún mapuche, que son mi raza ancestral Y el canto de algún mapuche, que son mi raza ancestral Un inmenso territorio, Montejarilla y Coyón Agustos de la meseta, desde suelo Patagón Veo el correr de los choiques, debajo de un cielo azul Hermoso es ver a mi pago, a mi provincia Chubut Álexes con los paisanos, un cordillero al asador Lo invitarán a su mesa, vino, guitarra y fogón Lo invitarán a su mesa, vino, guitarra y fogón Las ciudades y los puertos, de mi provincia Chubut Las estrellas más hermosas, que tiene la cruz del sur Lobos marinos, ballenas, tus playas llenas de sol Pirámides, Puerto Madryn, Radatilio, Playa Unión Véngase para mi pago, encantado que hará Con mi provincia Chubut, de la cordillera al mar Es mi provincia Chubut, de la cordillera al mar Es su provincia Chubut, de la cordillera al mar Véngase para mi pago, paisano, Chubut de la cordillera al mar Y antes, escuchábamos un tema que compuse, que se titula No Y bueno, un poco el mensaje de nuestro pueblo chubutense Que pudo frenar la minería en Chubut Ahora continuamos con un mensaje de aliento Una palabra de fuerza, le mandamos mucho en el buen A la machivetiana y a las hermanas detenidas Y le dedicamos este tema, que se titula Sueño de Libertad Lon comeo, lon comeo Soy retumbo en un cultrún el que te invita a cantar Es mi mapu que llevo adentro un grito de amor y de paz Es mi mapu que llevo adentro un grito de amor y de paz Mi canto es grito del viento, con él aprende a luchar Y siento que en su silbido me enseña la libertad Y siento que en su silbido me enseña la libertad Y hoy quiero cantar por mi pueblo y mi lugar Es el pulco el que me incita a esta danza a pulquear Voy a recordar a los grandes de mi raza Que con fuerza defendieron un ideal de libertad Sueños 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 de libertad Soy nativo de una raza, de Patagonia ancestral, soy Pincén, soy Catriel, Nahuel Pan, hoy Nacayal. Y hoy quiero cantar por mi pueblo y mi lugar, es el pulco el que me incita a esta danza a purruquear. Voy a recordar a los grandes de mi raza, que con fuerza defendieron un ideal de libertad. Y hoy quiero cantar por mi pueblo y mi lugar, es el pulco el que me incita a esta danza a purruquear. Voy a recordar a los grandes de mi raza, que con fuerza defendieron un ideal de libertad. Sueños de libertad. Sueños de libertad. Sueños de libertad. Sueños de libertad. Seguimos con ritmo patagónico. 10 veces venceremos gente. Marítimo severo. Marítimo severo. Marítimo severo. Juven. Quiero viajar en el viento, hacer caminos al andar Reflejarme en el espejo de tus lagos y llegar A la cima de tus cerros y entre nubes escuchar Loro y comeo de mis peñis y cultrune retomar Inbendición para mi pueblo la mapu nos traerá Danzando en los ventisqueros yo quisiera desvelar Al perderme en el sagrado baile del choi que purrún Es el grito de mi raza que florece en guillatún Patagonia sos mi esencia, mi cultura y tradición El reflejo de las almas que aún reclaman el dolor De la sangre derramar Solo por mucha ambición La historia que algunos cuentan Mentiras que me hacen mal Si solo hijos de esta tierra nos viniera a matar Genocidio de mi sangre y dolor en mi corazón Hoy quiero elevar mi canto y dejar en claro este honor De nombrar a mis hermanos que lucharon por su hogar Pueblos originarios, hijos de suelo ancestral Esa es mi sangre paisano Y nadie nos va a callar Gracias te doy madre tierra, gracias te doy guenetchen Me dieron naturaleza y fuerzas para defender El sueño que me dejaron mis hermanos de ayer Y aunque con roca tropezamos todavía estamos de pie Patagonia sos mi esencia, mi cultura y tradición El reflejo de las almas que aún reclaman el dolor De la sangre derramar Solo por mucha ambición Gracias, chico querido Gracias hermano por esta oportunidad La verdad que estamos enormemente agradecidos De poder dejarles nuestra música De poder dejarles nuestro mensaje Y a través del canto y del arte Sumar un granito de arena a la música patagónica Como dijeras alguna vez vos Siempre, primero lo nuestro